Buenos días, 10 de la mañana, 9 minutos, a 3 días de las elecciones presidenciales comenzamos una nueva edición de La Fórmula, y esta vez preguntándonos si habrá un as debajo de la manga de los candidatos, ¿cuál será el último cartucho de cada partido? ¿Con qué disparan los candidatos antes de la veda? ¿Endulzan de alguna manera a sus votantes? ¿Cuáles son las últimas propuestas?